no me pidan que sea cómplice nadie bukele ordenó la construcción de mega cárcel para corruptos en el salvador mis amigos el presidente del salvador nadie bukele un hombre que está ante los ojos del mundo por la transformación que ha causado en el salvador un hombre lleno de valores espirituales alguien que le gusta la paz y la honestidad nadie bukele antes de dejar su cargo como presidente de salvador durante seis meses anunció la construcción de una mega cárcel para corruptos y pidió al fiscal general rodolfo delgado investigará todos los funcionarios de su gobierno ya ustedes saben mis amigos así aseguró el en ese entonces mandatario se incrementaría el control a pocos días de que abandonara su cargo para dedicarse a la campaña presidencial para lograr la reelección inmediata en febrero de 2024 pero antes se ocupó de algo de ordenar la construcción de una cárcel solo para corruptos ya que hay una cárcel una super mega cárcel para los criminales de alto rango como la mara salvatrucha entre otros entonces el mandatario mandó hacer esa cárcel para corruptos políticos exclusivamente que opina usted el presidente nadie bukele aclaró mis amigos que sabe que un día se va a morir como todo el mundo que eso es lo seguro pero algo que no quiere el presidente es manchar su nombre y ser recordado como un ladrón como lo dice en este vídeo yo sé que me voy a morir algún día como todos si hay algo que no se puede escapar de la muerte todo lo que estamos aquí en pues en 100 años pues no va a haber nadie vivo nadie ninguno de los que estamos aquí ni más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno pero hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado y hay presidentes unos presos otros fugitivos pero la mayoría son recordados como ladrones yo no quiero ser recordado como el ladrón entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto pero hubo un presidente presidente duarte que la gente decía en ese entonces el presidente no es ladrón pero se rodeó de ladrones y en algún momento representó una esperanza para para el pueblo salvadoreño pero si acaso es verdad que él no robó que tonto fue porque era la esperanza del pueblo no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones el presidente bukele enfatizó que prefiere que el pueblo del salvador lo recuerde como el presidente que no robó y que no dejó que ninguno de sus funcionarios robara nadie bukele que tiene una licencia de seis meses para participar otra vez como candidato presidencial del salvador enfatizó que serán los salvadoreños los que decidan finalmente el 4 de febrero si quieren que continúe como presidente del país durante la licencia que tendrá nadie bukele mis amigos panda virales el congreso del salvador aprobó que lo sustituyera claudia juana rodríguez guevara quien se desempeñaba como secretaria privada del político convirtiéndose así en la primera mujer en estar al frente del poder ejecutivo salvadoreño ya ustedes saben nadie bukele está más duro que nunca mis amigos si a ustedes les ha gustado este vídeo yo les invito a que se suscriban a mi canal y le dé clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga no no